¿Cómo se complica el panorama en Haití? Usted, si escucha la frase, se complica el panorama en Haití, simplemente no lo va a creer. Y no lo va a creer porque no imagina que la situación pueda complicarse aún más, y sin embargo es así. Señores, ustedes saben que hemos comentado en múltiples ocasiones sobre la situación anómala que se está dando en Haití en cuanto al juego de poder. Porque se supone que en cualquier parte del mundo el monopolio de la violencia tiene que tenerlo el Estado. De hecho, hay un debate en el cual se cuestiona como tal la existencia misma del Estado, que es, por ejemplo, un tema que se aborda desde la óptica del anarcocapitalismo. Anarco por lo de anarquismo y capitalismo ya por el modelo económico propiamente dicho, en donde se vislumbra un mundo sin Estado, en donde el ser humano, los individuos, pues se ponen de acuerdo entre sí en todos los ámbitos, sin que exista Estado alguno que interfiera en eso. Entonces, en Haití tenemos una situación peculiar porque aunque existe Estado, este no tiene el monopolio de la violencia, y eso no solo le resta fuerza, sino que también le resta razón de ser. Porque lo que se ha demostrado históricamente hasta ahora es que en efecto el ser humano necesita, después de un consenso, determinar que un ente X en la sociedad sea quien tenga ese monopolio en sus manos de la violencia. Porque de no ser así, lo que se avecina es el caos. La mejor exposición y defensa de eso es el Leviatán de Thomas Hobbes, en donde básicamente no solo se plantea eso, sino incluso que antes de la existencia del Estado no existía lo moral. Por lo tanto, determinar el bien y el mal es también una función del Estado, no solo garantizar la violencia y la protección de los bienes de la gente, para que así no se dé el caos que haga sucumbir la sociedad. En Haití no aplica nada de eso, porque el monopolio de la violencia lo tienen las bandas. Y tal vez esto no fuese en picada a nivel que usted ve, si se tratase de una o dos bandas. Pero son múltiples bandas, a pesar de que el personaje más célebre y conocido de todos, y tal vez el más peligroso, bueno, no, no, quito el tal vez, sino el más temido, el más influyente, el de más peso, Jimmy Cherisier, alias Barbecue. Hasta hoy día, en nuestra narrativa, fruto de las investigaciones, fruto de las llamadas a colegas haitianos, empresarios jóvenes, emprendedores, dominicanos, que se la juegan y van a Haití. Sí, yo conozco unos cuantos jóvenes dominicanos emprendedores radicados en Haití y que logran sobrevivir y hacer dinero porque se conocen cómo se maneja esa cultura socialmente hablando. Entonces, ¿qué está pasando ahora en Haití que puede hacer que las cosas se hagan más complejas y caóticas todavía? Bueno, una lucha de poder entre Barbecue y un elemento que él no esperaba. Porque, en efecto, Barbecue espera que quien le haga frente a él sea un individuo subversivo de tal o cual pandilla. Pero él nunca se esperaba que un tal, Claude Joseph, que en República Dominicana conocemos perfectamente bien, iba a elaborar un plan cuasi impecable para poner, digamos, en incertidumbre, el ascenso de Barbecue. Y justo aquí te recuerdo, antes de proseguir, que Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos que ahora tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes con un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Y también que el Agarra 4 de Lotedon durante todos los domingos del mes de diciembre tiene un millón de pesos adicional en el código que se genera en cada ticket de tu Agarra 4. Ninguna lotería te hace millonario más fácil que Lotedon pegando solo cuatro números y te llevas 25 millones en su Agarra 4. Señores, Barbecue no esperaba esto de Claude Joseph. Y no es que yo diga, bueno, se viró el asunto, ahora viene Claude Joseph en ascenso. No, no lo veo así porque todavía en Haití que bandas como las de Barbecue tengan en su poder el uso de la violencia, eso es lo que cuenta. En un país como ese, en donde Occidente cometió el error de patrocinar la caída de Baby Dog y no vamos a adentrarnos mucho en ese tema, pero por aquello de que la democracia tenía que ir en expansión, en auge, la llevamos a Haití y celebramos la caída de Baby Dog desconociendo, ignorando y no esperando, lo que vino justo después, el caos. ¿Y por qué vino el caos? Bueno, pues porque esa cultura no está preparada para un modelo político de democracia representativa al más puro estilo occidental. Ese fue el gran error histórico de Occidente de cara a los vecinos. Entonces, Claude Joseph, señores, se fue a Cánada. Yo lo revele aquí. Al momento que José Horacio dio sus declaraciones, para mí totalmente inoportunas, a ese momento, justo antes, Claude Joseph estaba en Cánada. Sabrá Dios si fue Claude Joseph quien orquestó que viniese ese medio a entrevistar en nuestro país al diputado José Horacio Rodríguez, sabiendo en función de la postura política e ideológica de ese muchacho, muy inteligente por cierto, el tipo de declaraciones que él daría y que las mismas fuesen utilizadas en contra de República Dominicana en un momento que ya veníamos saliéndonos de abajo de la patana, ya veníamos saliéndonos de abajo de la pata de los caballos, como se dice por ahí. Yo no dudo que eso haya sido posible, porque me parece muy curioso que Claude Joseph esté directa o indirectamente relacionado con los últimos episodios nefastos para los intereses de República Dominicana. Por ejemplo, cuando se dio el tema del Central Romana, nos pusimos a investigar y descubrimos que la cónsul de Barahona es amiga de un diputado que hasta el nombre se me va ahora, lo dije en su momento, ese diputado es casualmente el padrastro de Claude Joseph. Y entre ese diputado y la cónsul de Barahona y un pastor bautista, Richard Rival, un asunto así, eran quienes tenían el tema de la contratación de la mano de obra haitiana de cara al Central Romana. Y qué casualidad que Claude Joseph estaba bailando ahí. Qué casualidad que Claude Joseph, justo antes de explotar las declaraciones de José Horacio Rodríguez usadas en nuestra propia contra, aunque él no haya tenido el interés en caso de perjudicarnos de esa manera, no lo sé, pero Claude Joseph estaba en Cánada. Siempre que hay un escenario o una situación dolosa para República Dominicana, Claude Joseph está detrás. Pero ahora lo que se revela con esto que acabo de decir es que existe una relación sólida entre Claude Joseph y el gobierno canadiense. Y que el gobierno canadiense va a entrar en Haití el 10 de enero. Y que el hecho de que ellos digan que no garantizan que van a poder someter a las bandas, ya revela de entrada que en efecto van a tratar de enfrentar a esas benditas bandas, que van a tratar de someterlas. Entonces, si van con esa disposición y Claude Joseph ya ha hecho lobby en Cánada, estuvo allá, a mente que un grupito de haitianos se lo rechazó, pero el detalle está en que ese grupo que lo rechazó no tiene el acceso que tiene Claude Joseph a figuras de poder que toman decisión. Entonces, Claude Joseph está haciendo lobby, señores. Lobby para capitalizarlo políticamente. Y es evidente que si está haciendo eso para capitalizarlo políticamente, no es en aras de compartir ese poder con absolutamente nadie. Me han dicho que Claude Joseph tiene conexión con una banda que no es la de barbecue. Esa información debo investigarla más todavía para, digamos, como quien dice, purificarla y ver qué tanto tiene de... Pero de ser así, eso significaría entonces que Claude Joseph está haciendo lobby político, pero al mismo tiempo está haciendo lobby en la fuerza. ¿Para qué? Bueno, pues para contrarrestar a un individuo que directamente quiere ser presidente o primer ministro y tener en sus manos el control de la violencia. Y ese individuo no es otro más que el mismo Jimmy Cherisier Barbecue. Por eso digo que tener una lucha interna por el poder en Haití, eso nos perjudica más. Porque ambos bandos en su momento tratarán de involucrar a la República Dominicana. ¿En qué sentido? Bueno, si Claude Joseph emite, amplifica su discurso de, digamos, de crítica, entre comillas, hacia República Dominicana, el otro candidato, en este caso Barbecue, no hará menos. Es el hombre que dijo en una ocasión, esa gente lo que están es en bailar de un bowl y fumar juca. Ese es Barbecue. Entonces, una pugna entre ambos va a traer efectos negativos para la República Dominicana. Lo que menos necesita un país como Haití, en medio del caos que tiene, que, por ejemplo, en las elecciones en las que ganó Jovenel Moisés, participaron unos 49 candidatos. Una locura, usted escuchó bien. 49 candidatos a unas elecciones. Entonces, ese país, lo que necesita ahora, incluso suena un poquito, bueno, delicado, es una especie de gobierno de transición, entre comillas. La figura de un gobernador impuesto. A usted y a mí, que estamos acostumbrados al modelo democrático, democrático representativo, que de repente yo le diga, hay que exponer a un gobernador, eso a usted no le agrada. Porque usted entiende que ahí tiene que darse un ejercicio en el cual sea la gente, a través del voto, la que determine. Pero en esa nación, en el vecino país, las cosas no funcionan así. Fíjense como, por ejemplo, en medio de ambas dictaduras, la de Papadoc y Baby Doc, en efecto, ese país tenía cierta bonanza económica que exhibir. Es cuando, o a partir de la insistencia estúpida y torpe de Occidente, de tratar de instaurar allí la democracia, cuando el asunto comienza a empeorar. ¿Por qué? Por lo que dije un poco atrás. No es cónsono el modelo político democrático con la cultura del vecino país, con la cultura de dicha nación. Así que nosotros estamos presenciando ahora una lucha de poder entre Claude Yosef y Barbecue y hay que admitir que ese plan que logró establecer Claude Yosef de cara a Barbecue es inteligente, involucrando al gobierno canadiense. Sabrá Dios, sabrá Dios, qué fue lo que habló o cómo Claude Yosef logró construir argumentos, argumentos, no tanto para que Canadá, no, no, no me refiero a eso, sino que una vez ocupada la parte de la isla que le corresponde a Haití, entonces se enfoque en las pandillas, en especial la de Barbecue, que curiosamente por fin comienza a figurar entre los nombres, los nombres no gratos de Haití. Un dato que hasta hace poco, o un nombre más bien que no se mencionaba, una omisión que era sospechosa y ahí tendríamos que ver cómo se dio ese viraje porque la realidad es que Barbecue es un elemento entrenado en suelo americano, pero también contaba o cuenta aún, no lo sabemos, con el aval de Estados Unidos para hacer lo que está haciendo en Haití. Los gringos siempre tratan, cuando ven un grupo de gente alebrecada, siempre tratan de ubicar uno que en la manada sea el que represente sus intereses o sea más bien el hombre que sirva de contención y que diga, ¿qué está pasando esto? Tan, 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 es fulano, tan, 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 y ese individuo sin dudas lo ha sido hasta ahora o lo había sido hasta ahora precisamente Jimmy Cherisier Barbecue, quien ahora tiene por fin una amenaza seria en Claude Joseph, quien ha involucrado inteligentemente a Canadá, no en la ocupación, sino en el tema de enfrentar directamente a las bandas.